Una verdadera fiesta se vivió en el sector de la Villa Horacio, este domingo 21 de diciembre. En la oportunidad, niños no tan solo de este sector pudieron disfrutar de una gran fiesta navideña. Esta iniciativa fue de una de las empresas distribuidoras de Lipigás. Decidimos hacer una actividad en conjunto con la Junta de Vecinos. Me contacté aquí con don Francisco Arena, presidente de una de las etapas de la Villa de Don Horacio, y con quien decidimos realizar una alianza estratégica. Nuestra idea era vender nuestro producto y que para eso se ganaban un premio. Y los vecinos, entre todos en conjunto, eligieron una fiesta navideña para los niños. Como la meta se logró y tuvimos buena aceptación y buena acogida, esto es lo que conseguimos en conjunto con la Junta de Vecinos y Lipigás. La idea es que la gente esté pasando un momento agradable, que los niños reciban sus dulces. La idea es regalar un momento de felicidad para los niños de esta importante villa donde participaron las cuatro etapas. Por su parte, el presidente de una de las juntas de vecinos de Villa Horacio, Francisco Arenas, agradeció y manifestó su satisfacción con esta iniciativa de alegría y entretención para los pequeños del sector. Queremos agradecerle a la empresa Lipigás, justamente con la Solange, por haber escogido a nuestra Junta de Vecinos para poder realizar esta fiesta. O sea, invitamos a toda la comunidad a preferir Lipigás y en el cual donde ella se juntó contra nosotros para poder realizar esta linda actividad en donde se está realizando junto a todos los niños de la Villa de Don Horacio y otros alrededores. Así que muchas gracias por habernos escogido a nosotros. Nada más, felicidades y que todo lo que se pueda realizar en esta hora sea de gusto para toda la familia y los niños. Los asistentes también manifestaron su entusiasmo al participar de esta celebración. Lindo aquí en la población porque pocas veces se ve eso. Ya muy buena y ojalá que se repita otro año más para los niños. Estoy agradecido de esta actividad, en conjunto con las demás etapas hemos hecho esta actividad y gracias a Dios la hemos ganado. Y los niños aquí, ¿cómo lo ven? Están disfrutando. Lo más lindo de esta fiesta es que los niños están disfrutando toda esta actividad de hoy día, domingo 21. Un ejemplo de trabajo en conjunto que en esta oportunidad brindó una jornada de sonrisas y mucha diversión para los pequeños de Villa Horacio 1, 2, 3 y 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!